Hola, mis amores, yo soy Judy. Bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el amor, el apoyo, el cariño que siempre me brindan. Muchas, muchas gracias, de verdad. Ahora vengo con Libra. Libra, para ti, tu predicción para el mes de noviembre del 2019. Vamos a ver qué te traen los astros, los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles para ti, Libra. Vamos a ver, vamos a ver. Libra son la personita nacida del 23 de septiembre al 22 de octubre. 22, 23 de septiembre al 22, 23 de septiembre al 22 de octubre. Así es que es un signo de aire, Libra. Vamos a ver. Primero vamos a sacar una cartita de los cercanos mayores del Rider, ¿verdad? Vamos a sacar una cartita para ver las energías que te mueve Libra en este mes de noviembre, ¿ok? de 2019. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pedir a los guías, seres de luz, ángeles, guardianes, al universo. Que nos digan por medio de estas cartas, ¿verdad? Vamos a ver. Es energía. Compromiso. Tú andas buscando cosas grandes en tu vida. No pérdida de tiempo, no pérdida de nadie. O es sí, sí o es no, no. ¿Verdad? Tú estás firme en tus situaciones. Tú no quieres rodeos, ni quieres jueguitos, ni quieres nada. Tú quieres firmeza. Tú quieres firmeza. Tú quieres ya. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Bye-bye. ¿Verdad, Libra? Esa es la energía. La energía que te está moviendo a ti en este mes de noviembre. Firmeza. Compromiso. Si no, tú no quieres nada. Si no hay, no quieres nada. Entonces, ya. ¿Verdad que sí? Dices ya. Si no hay, no hay. Y si hay, sí. Qué bueno. ¿Verdad? Vamos a ver ahora con los arcanos menores. ¿Cuál es la energía que te está moviendo para noviembre, Libra? Vamos a ver, a sacar cinco cartas. Primero, la del pasado, todavía afectando el presente. Vamos a ver. ¿Qué te pasó hace unos días? Que tú estás en este momento, estás pensando y estás dándole vueltas y vueltas en un pasado cercano. Puede ser de una semana o dos atrás, no más. ¿Verdad? Pasado cercano y ahora mismo, lo que está pasando en tu vida. Mucha carga. Siente que ya es demasiado. ¡Wow! Libra. Sientes que ya llegaste a un límite, que ya no puede más. Que el cansancio te agotó. Que se te acabaron las fuerzas para seguir avanzando. Mis cartas cada día más me sorprenden. ¿Verdad? Vamos a ver ahora cómo te sientes en este momento. De esta lucha que tú has tenido, he tenido, he tenido. Y que tú sientes que ya es demasiado. Te sientes que es un peso muy grande para ti llevar. ¿Verdad? Vamos a ver en este momento cómo te sientes tú. Tú te sientes llena de amor. Te sientes llena de ilusiones. Llena de esperanzas. ¿Verdad? En este momento tú sientes que tú has dado todo por todo. Y te sientes bien contigo misma. Contigo misma. No tienes remordimientos. Tienes tu conciencia, la tienes limpia. La tienes limpia. Qué bueno. Es una conciencia que te ayuda a avanzar. A veces nos pasan situaciones en la vida y nos quedamos con un sabor amargo. De que por qué yo no lo hice así, por qué no lo hice así. Pero cuando tú ves que tú vienes con una carga y que te ha dado lo mejor de ti. ¿Qué te aconsejan las cartas? Vas a recibir una comunicación. Es como, llega como una comunicación sobre un dinero. Puede ser que alguien se contacte contigo en las relaciones amorosas. Alguien que te diga, mira, yo tengo un dinero tuyo. O esto. O qué vamos a hacer. No me interesa. Quiero pagarte. Aunque. Pero esa persona viene porque realmente quiere hablar contigo. Esta persona trae una noticia para ti. ¿Ok? Pero está buscando. Acuérdense que el paje de oros es una persona que actúa intrigosamente. Entonces, por eso me atrevo a decir que viene a hablarte de dinero. Pero no es de dinero. Esa persona quiere oírte. Quiere saber lo que tú tienes que decir. Busca un pretexto. ¿Cuál es el bloqueo? Que esta persona. Quiere. Bueno. Tú. Vas a querer que esta persona esté ahí nada más. Pero realmente tú no quieres moverte. El caballo de oros es un caballo que está parado. Yo te veo a ti con poco de sol avanzar. Eres tú. Tú. Porque me estás escuchando, Libra. No vas a querer avanzar. Vas a estar mirando. Nada más de lejos. Tú no vas a avanzar. Tú le vas a ver. Ya tú no quieres más palabras. De una persona intrigosa. De una persona mala fe. De una persona mal educada. De un mal agradecido. Tú quieres ya estar callada, callado, mirando. Quieres estar mirando. Wow. Mirando, ¿verdad? Nada más. Resultado final. Tú quieres estar sola. Te van a poner todas las villas y castillas en tus pies. Más tú quieres estar sola, Libra. O solo. Es un momento para ti de progreso. De avances. En otros hábitos, ámbitos de tu vida. El amor para ti. Mira cómo te salen tantos oros. Lo que quiere decir es que tu mente está set up. En este mes es más para lo económico. Para ganar. Ya las cargas del amor te invadieron. Se apoderaron de ti. Tiraste la toalla. Libra. Esta persona puede venir. Puede ofrecerte. Pero tú vas a estar mirando nada más. Tú no tienes nada que decir. Ni nada que ofrecer. Tú no quieres nada. Total. Te han ofrecido mucho. Te han hablado mucho. Y todo ha sido juegos. Y cosas grandes. Han jugado contigo con cosas grandes. El día de oro es un sentimiento de yo no te he hecho nada. Yo estoy tranquila. Y el 10 es un 10 grande. Quiere decir que las cosas no fueron pequeñas. Fueron cosas grandes. ¿Verdad? Falta de respeto grande. Falta de consideraciones. Pero tú vas a escuchar a esta persona. Pero yo veo que tú sabes que esta persona solamente juega. Y tú no vas a querer moverte, Libra. Tú vas a querer estar ahí mirando. Al más allá. Yo veo que aquí, Libra. Tú vas a estar tranquila. Vas a estar en paz contigo misma. Vas a estar triunfando en cualquier cosa que te propongas. Aparte del amor. Y en el amor también. Porque vas a tener todo a tus pies. Todo lo vas a tener a tus pies. Pero un momento de decisión es para ti. Vamos a sacar otra cartita. Noticias de fuego. De una persona de Aries, Leo o Sagitario. Esa persona va a seguir insistiendo. Acuérdense que el paje a contra de este. Es una persona que trae deseos. Es una persona que tiene buen sentimiento hacia ti. Y es una persona que viene a proponerte cosas como para trabajarle. Vamos a trabajar en esto. Tenemos que hacerlo. Es una noticia que te viene de un Aries. De un Sagitario. O de un Leo. Te viene esa noticia. Hay alguien que te va a estar mirando de lejos también. Y te va a estar amando de lejos. Pensando de lejos. ¿Ok? ¿Qué te puedo decir? Está muy fuerte un signo de fuego. Para ti Libra. Estas noticias es como para un nuevo comienzo. Esta persona va a querer como proponer algo. Ok. Vamos a ver qué va a proponer. Va a proponer. Borrarte todo ese sentimiento. Porque si te propone. Te va a proponer algo bueno. Y lo que quiere acabar con todo ese sufrimiento que tú puedes tener en tu alma. Esta persona se va a dar cuenta de que te ha causado mucho dolor. Y lo va a reconocer. Hay alguien de fuego que reconoce los errores. Y esta persona viene para quitarte ese dolor. Te va a decir déjame ayudarte. Así como te provoque dolor. Déjame quitarte ese sufrimiento. Déjame sanarte. Dame la oportunidad para yo estar ahí contigo. Y esto es un signo de fuego. Guau. Esta persona viene firme. Y viene con deseos realmente de cambios. Este es el mentiroso. El hablador. Pero como viene en proposición. Te va a decir déjame ayudarte. Yo no te estoy mintiendo. Yo sé que he fallado. Yo sé que he mentido. Yo sé que he hecho cosas indebidas. Pero yo quiero. Yo quiero curar esto en ti. Dame la oportunidad. De empezar de nuevo. Mira lo que yo te estoy diciendo. De empezar de nuevo. Todas. Todas. Las proposiciones que te va a dar son cosas fallas de esta persona. Yo fallé aquí. Yo fallé aquí. Yo fallé aquí. Mira. Arriba de las proposiciones. De fuego. Sino de Aries. Leo. O Sagitario. Y estas son las proposiciones. Déjame quitarte esto. Si te va a proponer algo. Algo bueno. No te voy a proponer. Déjame hacerte daño. Déjame hacerte esto. Te va a proponer cosas buenas. Y todas estas cosas. Para un nuevo comienzo. Porque esta persona se ha dado cuenta que tú eres su trono. Que tú eres su vida. Pero a veces se dan cuenta cuando ya es tarde. Lamentablemente. Pero bueno. El destino que. Que agarre su curso. El destino que. Le diga a ustedes lo que le conviene o no. Que ustedes mismos se pueden dar cuenta. Esta persona va a venir arrepentida. Arrepentido. Con firmeza. Muy arrepentido. Arrepentida. Se va a dar cuenta de los errores que ha cometido. Y lo mucho que ha dañado una relación. Que puede ser tan bonita. Vamos a ver ahora un mensaje con el oráculo de Lexandra. Lexandra. El oráculo. Perdón. Perdón. Todos ustedes. Que es que mi hija está aquí. No sabe que yo estoy leyendo. El oráculo del camino de las almas. Vamos a ver. ¿Qué te dice a ti? Libra. Vamos a ver. Relationship. Relaciones. Yo estoy atraída para esas personas que quieren darme lo mejor. Y yo recibir y dar también lo mejor. Lo que te quiere decir es que para una relación se necesita de dos. ¿Verdad? Y Libra está consciente de eso. Y si la otra persona no quiere dar. Es nada que Libra pueda hacer. Libra lo que hace es que yo estoy segura. Y yo sé. ¿Verdad? Que a mí solo me van a atraer las personas que hagan por mí. Que me den. El que no me dé. El que no me sume. Que se vaya de mi vida. Libra está muy segura en sus decisiones. Libra está muy segura en sus decisiones. Así es que bueno. Libra. Qué bueno. Porque tú eres un signo que eres insegura. Por lo general, inseguro. Te cuesta buscar un balance. ¿Verdad? Y te veo por fin. Libra. Te siento balanceada. Te balanceas en noviembre. Sabes lo que quieres. No quieres perder más tiempo. No quieres más juegos sin promesas. Ni jueguitos tampoco. Jueguitos que no van a llevar a nada. Que tú tienes como quiera tu vida vacía. Vas a tomar decisiones grandes. Libra. Qué bueno. San Miguel Arcángel. ¿Qué te dice? Romance. Ángeles de romance. Están ayudándote. Tú no estás sola. El que crea que Libra está sola. O solo. Está equivocado. Libra no estás sola. Libra no estás sola. O no estás solo. Cuidados con lo que. Libra es un signo muy. Muy espiritual. Cuidados con lo que atenten a contra de Libra. De dañarle. Porque no van a ser felinos nunca en su vida. El que juego con Libra. El que fue injusto con Libra. Que tenga cuidado. Que se arrodille todos los días pidiendo perdón. A ver si esos seres lo van a perdonar. Mi consejo. Cuidado. Todo lo que va bien. Tú te portas mal con una persona. Y las cosas se te devuelven. Y peor siete veces. Así que vamos a ser buenos seres humanos. Vamos a ser gente buena. De buenos sentimientos. Les quiero mucho. Dios me lo bendiga todo. Libra. Para adelante. Un pie para atrás. Y para impulso. Sigue para adelante.